Y no hay plazo que no se cumpla La fecha esperada llegó Y aquí estamos La nueva imagen Si tú ya sabías que yo te quería Solo en ti pensaba feliz por las noches y día tras día Y te amaba tanto que no sé ni cuánto Nunca me di cuenta que tú te entregaras a tu amor ingrato Te fuiste morena mía y aquí me dejaste llorando mi pena Supiendo esta condena Pasó mil noches llorando y así lo implorando Que si no volviera, siquiera feliz tú fueras Y los que se fueron, no importa Lo nuevo es lo que interesa ¿Verdad que sí tú? ¡Ja, ja! A veces yo pienso en mi sufrimiento Más vale la pena de que te marcharas si tu amor no es cierto Mientras más recuerdo, mucho más te quiero Más no tiene caso regresar contigo con nuestro fracaso Te fuiste morena mía y aquí me dejaste llorando mi pena Sufriendo esta condena Pasó mil noches llorando y así lo implorando Que si no volviera, siquiera feliz tú fueras Just coming together One, two, three We can do ourself Oh yeah, I love you 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 It arrancamos